El primer homenaje a don Ángel Torres, quien fuera pro-secretario de gestión operativa de esta Cámara, desempeñándose durante muchos años en el Senado y fundamentalmente en la militancia política, siendo un hombre consecuente con sus convicciones a lo largo de toda su vida. En la faz humana fue un amigo solidario, solícito, a quien sin duda vamos a extrañar y la política sin duda pierde un gran actor. Este es el homenaje que lo hago en nombre propio y de mi bloque. Muchísimas gracias. Gracias, señor Senador. Para otro homenaje tiene la palabra el Senador Romero.